Necesito que me digas exactamente dónde pusiste los micrófonos y las bocinas. No me importa. Tenías que ponerlas donde yo te dije. Tu error tuvo consecuencias. Por fortuna, pude controlarlas. Si las cosas te salen de control, tú me respondes. ¡Me respondes! Mamita, te tienes que poner bien. Por favor, necesito que me perdones por ser tan enojona contigo. Por no ser paciente, por no hacerte caso. Cuando tú solo estás buscándome bien. Tenías razón. Marcos solo jugó conmigo. ¿Me perdonas? Te quiero. Te quiero mucho. Marcos. Alma. ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, quería ver si está a Remedios. Me urge hablar con ella. Ay, Marcos. Viniste en mal momento. La mamá de Remedios tuvo un colapsón nervioso. Sí, sí, ya lo sé. Me lo dijeron las chavas de la joyería. ¿Está en el hospital? No, está aquí. El doctor dice que es consecuencia de tanto estrés. Está bien. Pero necesita reposo y un tratamiento largo. Ok, sí. Remedio la está cuidando ahorita. Lo entiendo. Yo puedo venir otro día, entonces. Te pido el favor nada más que le digas que vine. Necesito explicarle todo lo que pasó. Seguramente ya Roberto te dijo todo. Sí, me platicó. No te preocupes. Yo le digo a Remedio que viniste. Muchas gracias. Descansa. Gracias. Mi amor, se arriesgaron mucho. Claro que no, mi amor. Mira, por suerte cuando llegamos ya Marcos había convencido a su mamá de que lo dejara ir y no pasó nada. No pasó nada. Y los achaques que traes es porque no pasó nada, ¿verdad? ¿Qué achaques? Esto. Ay, 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 ay. Está bien, está bien. Sí, te acepto que nos agarramos con unos tipos, pero a Roberto y yo los dominamos rápido. Ay, Armando, yo no sé si agarrarte a cachetadas por imprudente o a besos por ser tan valiente. Si me das a escoger, yo prefiero la número dos. Ay. Ay, mi amor. Prométeme algo, ¿sí? Que la próxima vez que tú y Roberto quieran rescatar a alguien, primero le van a llevar a la policía. Está bien, te lo prometo. Ahora cuéntame, ¿cómo estuvo el asunto entre Alejandra y doña Josefina? Mi abuela se aportó súper linda con Alejandra. Y Alejandra, pues, también estaba muy sentimental. Me encanta tu abuela. Me encanta que sea una mujer que no tan solo perdona, sino que también olvida. Ay, ¿y sabes? También quiere que Alejandra sea parte de la empresa. No sé si eso sea problema con tu papá, pero yo sí estoy de acuerdo. Me encanta. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¿Alejandra? Cuando le fue al regente me dijo que iba a ocuparse de darle seguimiento a tu caso. Quizá por eso le encontraron tan pronto. Eres muy amable por querer reponerla, pero no la puedo aceptar. Me acordaría demasiado de la tragedia de Marta. Lo entiendo. Y de corazón lo lamento mucho. Soy inocente. Felicidades. Me pusieron en la trampa. Alguien está detrás de todo esto empeñado en perjudicarme. Dime que tú me crees, Felicidades. Por favor. Dime que no dudas de mí. ¿Todo bien? La pastilla que le dieron la durmió rápido. Ay, pobrecita de mi mamá. Me siento tan mal de haberme peleado con ella anoche. Tú no tenías idea de lo que iba a pasar, Reme. No te puedes echar la culpa por ser una mujer enamorada. A ver. ¿Qué culpa puedes tener tú si las cosas salieron mal con Marcos? Yo mejor me hablemos de eso. Me da tanto coraje. Ahorita... Lo único que quiero es que mi mamá esté tranquila, como dijo el doctor. Te estás cayendo del sueño remedioso. Vete a dormir un rato. Yo cuido a tu mamá. No, ¿cómo crees? Yo no podré dormir. Vene, Felicita. El efecto de la pastilla todavía va a durar mucho. Aprovecha para descansar. Si quiere unas horas. Acuérdate que mañana es sábado y vamos a tener la joyería llena de turistas. Sí, sí, sí. Ay, tienes razón. No puedo descuidar mi trabajo. Pero, por favor, cualquier cosa, lo que sea, me hablas. Sí. Descansa. Tú sabes qué lástima me da sacar estos jugueticos de tu cuarto. Tanto que te divertían. Sí, me divertía mucho volverte loquita, loquita, loquita. Pero ni modo. No nos podemos arriesgar a que descubran el truco, ¿verdad? Nana loquita, Nana loquita. Alma, te traje un café. ¿Qué estás haciendo, Alma? Te digo, Daniela, que Alejandra vino a la cocina cuando tu mamá tuvo la crisis nerviosa. No. ¿Por qué? Alejandra dice que ella también escuchó la voz de Orlando. Ay, no, ¿cómo crees? Parece que era la misma felicitas. El doctor nos explicó que en caso como el de tu mamá, los enfermos pueden imitar la voz de la persona que dicen escuchar. ¿De verdad? Qué increíble, ¿verdad? Pero de todas formas, yo me quedé muy inquieta. Y vine a revisar el cuarto. A ver si había alguna bocina o algo. ¿Y me encontraste algo? No, yo quería encontrar algo. Que demostrara que tu mamá no está tan enferma como dice el doctor. Pero desgraciadamente no hay nada. Bueno, pues vamos a buscar entre las dos y yo te ayudo. No, no. Ya revisé el cuarto de arriba abajo y no hay nada. Mejor mañana con la luz del día. Revisamos y así tú quedas más tranquila. Pero no me parece porque... Remedios, perdón, perdón. Me olvidé de decirte que Marcos vino a buscarte. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace un rato. Pero con todo lo de tu mamá se me olvidó, perdóname. Y estaba, no sé, como arrepentido. Marcos se portó pésimo conmigo y de veras no quiero saber nada de él. Piénsalo. Y ya vete a dormir. Sí descansa porque de tanto hablar vamos a despertar a tu mamá pura, ¿sí? Ven. Mamá, ¿qué tienes? ¿Te enojaste porque Alejandra va a ser parte de la empresa? No, claro que no. Mira, si ustedes quieren que Alejandra sea parte de la empresa, es... Están en todo su derecho. Pero no sé cómo lo vayan a tomar mis papás, especialmente como está su situación ahora. Ya sabes. Pues a mí me gustaría hablar con los dos. explicarles que esto no cambia las condiciones de la fusión, si acaso solo nuestra empresa. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya deja de pensar en trabajo, ¿eh? Ok. Está bien. Pero... Pero nada, nada. Ya, fuera de trabajo. Fuera. En este momento solo existimos tú y yo. Tú y yo solitos en el mundo. ¿Eh? ¿Sí? Tú y yo solitos en el mundo. ¿Qué hombre tan madrugador? ¿Hasta en sábado te levantas temprano? Fui con Roberto al MP. Nos dijeron que ya trasladaron al idiota este que trató de abusar de Mariano. Ya está en la prisión estatal. Pues qué bueno. Ojalá lo refundan durante muchos años en la cárcel. Así va a ser. ¿Hablaste con tu hija? Pues sí. Ven, pásale. Ya arreglamos las cosas. Le quité el castigo y... Creo que es mejor enseñarla a cuidarse en la calle porque yo no voy a poder estar todo el tiempo con ella. Aunque me muera del susto. Tengo que confiar en ella. Qué bueno que lo veas así. ¿Quieren ir a desayunar? No. Ya preparé el desayuno. Mariana se fue a su clase de natación. Ven, siéntate. Son quesadillas. Seguro te van a gustar. ¿Te ayudo? ¿En serio? Bueno. Ahí va. Gracias. Ahí voy. Si quieres dejar... Ahí voy. Me falta la salsita y ya está. Ay, Sofía. ¿Sabes qué bonito siento de estar desayunando aquí contigo? No, es como si viviéramos juntos. Dije lo malo. ¿Ya te arrepentiste? Bueno, si quieres déjame como dos quesadillas antes de que me cortes las alas, ¿no? Claro que no, Abel, no, claro que no. Siéntate. Más bien, lo que no quiero es que ninguno de los dos se arrepienta después. ¿Y por qué me voy a arrepentir? Pues no sé. A lo mejor, pues, algo que no te parece. No sé, por eso, antes de ir más a fondo, tenemos que poner las cosas claras. Quiero... ...que pongamos nuestras condiciones para ver si queremos seguir con esta relación o no. ¿Qué pasó, Marielita? ¿Cómo estás? ¿De qué es esa cara? Oye, ya quieres ir así del café a buscar lo de tu papá otra vez, ¿verdad? Lo que me pasó ayer es lo más horrible que me ha pasado en toda mi vida. Sí, ya sé. Yo también me asusté a mi papá otra vez. Tú me salvaste. Eso que me siento de la patada nomás de haberte son sacado. Mira, por mi culpa casi te agarraste. No, fue tu culpa. Fue mi culpa. Por mensa y por no pensar antes de hacer las cosas. Pero ya aprendí. Te lo juro. De todos modos, me preocupa que los sigas buscando. Ya no te angustias. Mejor vamos de una vez a comprar los ingredientes para hacer los cupcakes. ¿Sí? ¿Los qué? Los cupcakes. ¿Los qué? Bueno, vamos. Ay, qué barbaridad. Qué situación tan difícil acabas de vivir. Con razón se me hacía tan raro que ni siquiera un telefonazo me hubieras echado. Sí, perdón. Digo, tengo poco tiempo de conocerte, pero sé que eres un muchacho responsable, trabajador. Muchas gracias. Si le cuento esto es porque le tengo la confianza para decírselo. Y además, bueno, porque quiero que sepa las verdaderas razones por las cuales no vine a trabajar. Ay, así es la vida. Hay cosas buenas, cosas malas y cosas impredecibles. Fíjate que ayer estuvimos a punto de presenciar un crimen aquí. ¿De qué está hablando? Se metió un pederasta y estuvo a punto de violar a una jovencita de 15 años. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes? Bien. También piensas que estoy loca, ¿verdad? No, mamá. No digas esas cosas. Estás enferma. Pero el doctor me dijo que te vas a curar y más rápido si comes bien. No, no quiero ahorita. No estoy enferma. Porque nadie me quiere creer. Esas luces que oigo son tan reales como la tuya, como la de todos. Ay, mamá. Tienes que tranquilizarte, ¿sí? A ver. Tómate tu pastilla. No, no me voy a tomar esas pastillas. Me atarantan. Lo que quieres es levantarme, salir, ir a trabajar, hacer mis cosas. No quiero tomar la pastilla. Mamá, me tengo que ir a trabajar. Por favor, entiéndeme. Tómate. Y la enfermera no tarda en llegar. Ella me va a estar llamando para decirme cómo estás. Cuídate, ¿sí? Te quiero. No estoy loca. No, yo no estoy loca. Número uno. No nos vamos a casar. ¿Estás de acuerdo? No, tú síguele, síguele. Al cabo estamos platicando, ¿no? Bueno. Número dos. Tú vas a vivir en tu casa y yo en la mía. Y nos vamos a ver cuando lo decidamos. Sobre todo para no incomodar a Mariana. ¿Ok? Ok. Bueno, pero sí va a seguir habiendo quesadillas, ¿no? Sí, claro que sí. Toma. Y número tres. Los fines de semana son nuestros. Ah, mira, una a mi favor. Qué bueno. Número cuatro. La opinión de mi hija es muy importante para mí. Y tenemos que ver qué piensa y cómo se va sintiendo con esto, ¿sí? Está muy bueno el pliego petitorio, pero yo nada más tengo una. ¿Puedo? Sí. A ver. Todas las anteriores no son definitivas. ¿Te vas a dar la oportunidad de cambiar de opinión? ¿Y si con el tiempo sientes que me quieres como yo a ti? No, yo no te quiero. Yo te amo, Abel. Y no te voy a mentir. Me sentí muy bien que estuvieras a mi lado con todo el problema de Mariana. Pero no estoy acostumbrada a esperar ayuda de nadie. Soy una mujer muy independiente y no voy a cambiar eso. Me gusta ser así. Sí, yo sé que lo entiendes. Ay, Sofía. Si yo hubiera sabido todo lo que ibas a cambiarme cuando te conocí, te hubiera dicho lo mismo que tú me dices ahorita. No es que quiera que dependas de mí. Quiero que vivas algo bien bonito, que es aceptar el amor sin miedo, nada más. Yo no caigo tan fácil. Vas a tener que ser muy paciente si quieres cambiarme, Abel. Yo te espero toda la vida. Nada más no te tardes mucho, ¿no? Ay, por eso quiero pedirte que, por favor, estemos muy pendientes de todo lo que pasa aquí en el hotel. Cualquier cosa rara que tú veas, por favor, no dejes de abusar. No, no, se preocupe, no se preocupe. No me lo tiene que pedir. Así va a ser. Estoy muy preocupada. Y qué bueno que te pararon a ese maldito. Sí, sí, sí. Porque esos tienen que estar en la cárcel. Sí. Bueno, pues. Bueno, pues, ¿verdad? ¿Vamos a trabajar? Un favorísimo. Necesito media hora. No le dije a mi novia todo lo que me pasó. Debe estar muy preocupada. ¿Pude hablar con ella? Ay, pero no te tardes, por favor. Acuérdate que sábado llegan los turistas en los camiones. Se lo juro que no me tardes. ¿Ven? Gracias, señora Blanca. A ver, pues. Bye. ¿Ale? Ay, hola. Qué madrugadora. Ay, ¿cómo te fue con los niños? ¿Pudiste descansar? Sí, 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 ya se quedaron tranquilos. Ahorita están jugando en su recámara, pero no dejan de preguntar por su mamá. Deben de sentirse muy nervios. Pues sí, ¿cómo no? ¿Y a ti cómo te fue en la cena con las de la beba? Bien, pero me dieron una sorpresota. ¿Así qué? Josefina quiere que sea dueña de una parte del negocio. ¿En serio? Esa sí que es una noticia. Ay, yo sé. Daniela dice que esta semana vamos a firmar los papeles. Entonces, ¿te vas a quedar en Taxco? No lo sé, tal vez, pero tengo que pensarlo. ¿Por qué? Anoche hubo un incidente con Felicitas, la nana de Alma y Daniela. Ay, jefecita, ahora sí te ha llovido sobremojado. ¿No te quieres ir a tu casa a cuidar a tu mamá? Sí, Rami, nosotros te cubrimos. No, 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 gracias. Una enfermera la está cuidando. Además, cada que me ve me echa pleito. Ay, qué mal plan. No, prefiero que se quede tranquilita. Bueno, pero al menos ya arreglaste las cosas con Marcos. ¿A Marcos? A Marcos ni siquiera lo he visto. Ay, pero ayer vino aquí, estuvo aquí. Hablando de... Buenas tardes. Este, ¿puedo hablar a solas con remedios? ¿Lo odiamos o le damos el beneficio de la duda? Ay, yo ya no sé ni qué onda con este. Pero bueno, vamos a dejar que hable. Mucho cuidado, ¿eh? Mi amor, déjame explicarte... A ver, ¿qué? No hace falta que me expliques nada y no me digas, mi amor. Dame Dios, ¿me das? No, es que no puedo creer que seas tan cínico, Marcos. ¿Cínico? ¿Me das un minuto para explicarte las cosas? No, no te lo digo. No sé ni un minuto. ¿Te diste cuenta que soy poca cosa para ti? Descubriste que no te importo. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿No vas a dar un minuto para decirte lo que... No, Marcos, no. No te voy a dar ningún minuto. Tú no puedes ni imaginarte lo que fue para mí que no llegaras. Todo el mundo esperándote, Marcos. Mi mamá, Sofía, Daniela, Alma, el padre Ernesto. Todo el mundo, mi mamá y mi mamá, diciéndome mil veces, él no va a llegar, se arrepintió porque se aprovechó de ti y yo no podía defenderte, Marcos. No llegaste. No llegué, no porque quisiera, ¿eh? ¿Sí entiendes eso? Me subieron dos hombres a un coche por órdenes de mi madre. Marcos, no te esfuerces. ¿Me crees tan estúpida que te voy a creer? ¿Me crees? ¿Sí? Mira, si quieres volver a ser el niñito mimado de siempre, adelante, hazlo. Pero yo estoy harta, harta de tus mentiras. ¿Me escuchas? Mis mentiras. ¿Sabes qué, Marcos? Lárgate. Mira, no sabes ni qué decir. Lárgate. Lárgate. ¡Ya! Me siento muy mal por desconfiar de alma. Se ha portado muy bien conmigo. Pero, por otro lado, estoy segura de que la voz que escuché era la de Orlando. A ver, Ale, ¿no te parece un poco absurdo que Alma intentara hacerle eso a esa mujer? Digo, ¿qué ganaría? Ya sé, Niveza. De veras lo he pensado. Sé que Alma es muy buena con todo mundo, pero, ay, no sé, hay... Hay algo en ella que me... Que me da como escalofríos. Ale, me asustas. ¿Hay algo que todavía no me dices? Por favor, no vayas a comentar esto con nadie. Cuando me intentaron matar... ¡Ay, qué bonita les quedó! ¡Nieves, qué gusto! ¡Hola, Cristina! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí, Clarita? ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues vine a arreglar lo de la venta de mi casita, pero, pues, con la suerte de que me iba a tocar aquí la inauguración del refugio. Pues, me da mucho gusto. Pero, Ale, voy a hacer algo importante, pero ahorita regreso. Adiós. ¿A poco llegué en mal momento? No, 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 no. No, pasa, pasa, cuéntame, ven. ¿Ven? ¿Quieres una pesca? Vamos, nena, vamos. Venga, venga. Qué gusto verte. Ay, igualmente. ¡Ay, te dije que te alargaras, ¿no? Sí, te escuché. Nada más quiero que sepas que realmente dos tipos me metieron en un coche por órdenes de mi madre. Sí, claro. Y yo te voy a creer, ¿eh? ¿Es el colmo que le hiciste la culpa a tu mami? Es el colmo. ¿De qué hablas? No puedes decirme eso. No te estoy diciendo mentiras. ¿Qué haces? Y te quitó el celular para que no me llamaras. Escribió ese mensaje para colmo de su maldad. ¿Eh? Perdóname, pero casarnos sería un error. Olvídate de mí. ¿Crees que yo escribí esto? Sí, no soy estúpida. ¿Crees que yo...? ¡Claro que sí! Yo, yo, yo sé que tú no eres estúpida. No lo estoy diciendo. Pero, ¿sabes qué? Sí me doy cuenta de una cosa. No me amas lo suficiente. Porque Roberto, que apenas si me conoces, sabe la verdad de las cosas. ¿Y tú, que eres la persona con la que yo me iba a casar? No me crees. Gracias. ¡Pues no te creo y lárgate con Roberto! Muchas gracias. Hola, señora. Hola. Espero no incomodarla por haber venido. Me quedé preocupada por Felicitas y quería traerle estas flores. Qué detalle de tu parte. Felicitas, amaneció tranquila. Pasa, pasa a verla. Ya conoces el camino. Muchas gracias. Con permiso. Pasa. ¿Cómo ves? Mi marido y tu novio haciéndole al superhéroe. Ay, soy un par de insensatos. Alma, tienen un corazón enorme. Capaz de jugarse la vida por alguien más. ¿No te sientes orgullosa de Roberto? Eso, Dani. Échame porras. Roberto. Todo como siempre. Bueno, ahí los dejo para que platiquen. Es más, llévatela a pasear por ahí porque mi prima ha andado muy agobiada y necesita desestresarse, por favor. Eh, pero... Tus deseos son órdenes, señorita de la regla. Bueno, no hay pero que valga Alma. Que viva el amor. ¿De modo? Ayer padijo y hay que obedecer. Señorita, ¿podría poner estas flores en agua? Claro que sí. Gracias. Con permiso. Yo sé que usted no me conoce y probablemente sienta que no puede confiar en mí. Pero créame que lo único que quiero es ver en qué la puedo ayudar. ¿Y por qué? ¿Qué te puede importar a ti lo que me pasa? Ayer me quedé muy preocupada. Quisiera pedirle que me diga qué es lo que le dice esa voz que escucha. Vienes a interrogarme. ¿Quieres confirmar que harían bien si la mandan al manicomio? No, felicitas, no. De verdad. Por favor, confía en mí. Yo sí le creo. Yo sí le creo que estuvo escuchando la voz de Orlando. Porque yo también la escuché. Aquí están los archivos que me pidió el señor. ¿Y esta carta? Esa carta es... Es mi renuncia. No, no te creen. A ver, ¿por qué tendría que hacerlo? Ni siquiera te conozco. Le estoy diciendo la verdad. Mira, el médico dice que yo estoy imitando la voz de Orlando. Porque estoy loca, claro. ¿A poco tú haces lo mismo? No, no estamos locas, ni usted ni yo. Le juro que le creo. Mire, yo prácticamente crecí con Orlando. Lo... Lo conocí muy bien. Y conozco perfectamente bien su voz. Por eso la reconocí cuando la escuché. Felicitas, le pido que me diga si ha escuchado esta voz en algún otro lugar de la casa o en la calle. No, no. Solo la escucho aquí, en mi cuarto. Sí, es como si el espíritu de Orlando hubiera decidido venir a quedarse aquí. Sabes que yo te quiero mucho. Pero acuérdate lo que le pasó a la última ratita traicionera cuando abandonó el barco. ¿Sí recuerdas a nuestro jefe de la policía? Sí, sí. Sí lo recuerdo, pero... yo no es que quiera renunciar, señor. Y además, yo le agradezco tanto todo lo que usted ha hecho por mí, por mi familia, por... Lo voy a seguir haciendo. Tu mamacita se va a quedar aquí con lo buenos que son los doctores y hospitales en Taxco. Yo le voy a pagar su operación. ¿Sabe? Yo preferiría que ella estuviera en otro lugar, aquí en Taxco, en los hospitales. Tú no puedes irte de aquí. Tienes prohibido renunciar. Por favor, le pido. Yo no quiero renunciar, ¿sabe? Quizás me expresé mal. Yo lo que quiero es... es una licencia temporal. Si quieres... Tú te vas de aquí cuando yo lo diga. Por favor. ¿A poco crees que... voy a dejar que otros cosechen lo que yo he sendado con tanto esmeo? No. Lina, tú sabes muchas cosas. Así que... te vas a quedar quietecita y calladita. Tu mano y tu criatura te necesitan. y tú eres, ¿verdad? Pues yo quería mucho a Orlando. Era mi amigo. Pero la verdad me gustaría que estuviera descansando en paz y no penando entre estas cuatro paredes. ¿estás segura que solamente ha escuchado su voz en este cuarto? Sí, nada más aquí. Su voz sale de... detrás de los muebles, detrás de ese ropero. No sé, la verdad, de muchas partes. ¿Me permitiría buscar detrás del ropero? Sí, sí, anda. Ten cuidado. No voy a hacer que Orlando se enoje. ¿Me sientes contenta? Muchísimo, mi amor. Y eso es peligroso. Porque si me sigues consentiendo tanto, me vas a echar a perder y me voy a volver una caprichita insoportable. No, no lo creo. ¿Alguien tan linda como tú y con el corazón tan bondadoso? El exceso de ternura solamente la puede enriquecer más. ¿Cómo sigue, felicitas? Afortunadamente, pude dormir toda la noche y amaneció mucho mejor. Gracias por preguntar, mi amor. Pero, señor, como el día apenas está comenzando, los dos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Así que, manos a la obra a trabajar. Bueno, pero, pero nos vemos más tarde. Claro. ¿No recuerdas que tenemos hoy la inauguración del refugio para mujeres? Y me gustaría que fuéramos juntos. ¿Algún inconveniente? Bueno, qué honor para mí. ¿Te parece si comemos antes de irnos al evento? No, no puedo. Es que quiero llegar antes. Sí, para ayudar a Nieves, para lo que se le fresca. No vemos allá, ¿no? Sí. Pues, voy a pasar todas estas horas extrañándote. Pero el deber es el deber. Y tú eres un hombre muy responsable. Sí, como tú. No me queda más que tener paciencia. Nos vemos al rato. Mauricio. Qué bueno que vienes a verme porque te debo una gran disculpa. destruiste a mi familia. No, no, Mauricio. Y el único error, el gran error que hice fue involucrarme con tu mujer. Y no sabes lo arrepentido que estoy por eso. Mi esposa está destrozada. Pues lo siento por ella. Y me da mucho gusto que tú estés sufriendo. Mi mujer se convirtió en un monstruo por tu culpa. Qué fácil juzgar a los otros, ¿no? Lamento muchísimo por haber presionado nuestra amistad. Pero... ¡Lucía secuestró a nuestro propio hijo! ¿Qué? ¡Eso es absurdo! Es la verdad, Joaquín. Es la verdad y todo por tu culpa. Pero ahora sí las vas a pagar todas, desgraciado. ¡Todas! 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 ¿Encuentras algo raro? Algo que nos sigue acorlando puede estar aquí. Aquí hay algo. Ay, a ver. Parece ser un pedazo de cable. Hace poco me tuvieron que arreglar mi lámpara de buró porque hizo corto. Tal vez el técnico vino, dejó ese cable ahí o algo así. Oye, ¿sabías que solo aquí en mi cuarto hubo un corto? Pero es que este no es un cable eléctrico, es... es como de algún aparato de audio. A ver. Y de los que se usan para conectar bocinas. ¿Bocinas? ¿Tú crees que alguien puso bocinas para hacerme la maldad y que oyera yo aquí la voz de Orlando? Pues, no lo puedo asegurar, pero podría ser, ¿no? Pues yo sí lo creeré. de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!